Bien poquitos, güey, son un chico de hombre, bien poquitos chiflán, güey. Ok, esta noche se regalaron las, bueno, las dos bebidas van a ser para una sola chica, así que la chica se tiene que arruinar esta noche. Y esta noche se les vamos a regalar a la chica que baile más cachondo, a la chica que baile más sensual, y por qué no, a la que más enseña esta noche, chicas. Así que vean, ya están los sobrantes, si gustan, hacerse para acá, buena. Ok, váganse para acá, váganse para acá, por lo que vamos. Ok, vientos, vamos a ver bailar estas chicas esta noche. Ok, así que si ya están listas estas chicas, suena de acá, si puedo suponer que dice así. La rica arena, sabrosito, la rica arena, va a pegar de hito, me gusta chichín, me gusta chachá, porque no se me gusta, no se me gusta, no se me gusta, no se me gusta, no se me gusta. La rica arena, sabrosito, la rica arena, nada te da caution, me encanta, no se me gusta, no se me gusta, no se me gusta, pero no se me gusta, no se me gusta, no se me gusta. Gracias por atarante, shiii& XKT chica, força chichín, me gusta chichín, me gusta chachá. Y esta noche la puppies se les vamos a creer, no se me gusta, guau cua cabana, entre马 Andrade social, señorchsill, siätselin, hojas todas las Weltk którzych, hay que provar la chica la chica que va a ser sin amor, ¡Gracias! 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 A salimos aplaudimos, un nombre, un aplauso del ciclito para Maribel, un aplauso del ciclito para Celsi, un aplauso para Celsi, un aplauso para Celsi, un aplauso para Celsi en esta noche. Un aplauso para Celsi, un aplauso para Celsi, un aplauso para Celsi. Bueno, es una voz destina entre la güera y la morena de este lado, gracias a los movimientos. Bueno, no tengo manera chinga, no? No hay contraridas chicas. Ok, el aplauso del ciclito para la güera chica. El aplauso del ciclito para Maribel, un aplauso para Celsi. Un aplauso para Celsi, un aplauso para Celsi, un aplauso para Celsi. Un aplauso para Celsi. Leo le ha hacia donde é? Tentando a GELATIO ha en su casa siempre aquí, especial. THa un aplauso para Celsi, un aplauso para Celsi. Pero no tengo manera chica que es como modo de, y a nadie más chica. ¡Gracias! 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 Un aplauso del chiquito para estos chicos.